Convoca, en realidad, para dentro de unos días, una semana particularmente, seis días, la obra La Argentinidad o Argentinidad en el Centro Cultural Florencio Constantino a beneficio de Zoe Ferrer, la niña que necesita una prótesis y la intervención de manera urgente en virtud de, bueno, la afección que ya tiene en su movilidad y también en el funcionamiento normal de los órganos de su cuerpo. Y, bueno, La Argentinidad será presentada a total beneficio de Zoe Ferrer. Están con nosotros Guillermo Pérez, Marcos Echecopar. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien. Bueno. Organizando todo esto para el próximo miércoles, que esté todo bien, la obra es Argentinidad. ¿Por qué no la? No. Es Argentinidad. Bueno, un viaje, como decimos siempre, que une la cultura total. Danza, música y teatro en un solo espectáculo. Y, bueno, esta vez, Argentina siempre ha sido solidaria. En el último espectáculo habíamos colaborado con algunas entidades de la ciudad. Y, bueno, en este caso particular es en beneficio de esta niña que necesita de un apoyo. Y creo que nosotros podemos aportar este granito de arena y lo hacemos de esta manera. Esa fue una idea que surgió. Y, bueno, todos estuvieron de acuerdo en que podamos estar el miércoles 20 de diciembre, 21 horas, en la Sala Mayor. ¿El elenco total son cuántos en escena? Sí, somos unos cuantos, ¿no? Porque ya el ballet tiene prácticamente 13, Agus y yo 15, 19, 20, 23 personas. ¿23 en total? 23 personas en esta nueva edición, la cuarta función. Me acuerdo cuando vinimos por allá, Guille, después de la tercera, que fue todo un éxito, que estábamos un poco shockeados por la cantidad de gente, con la alegría de poder hacer una cuarta en ese momento. Y, bueno, nos llega esta cuarta función y nos llega con este fin solidario, que para nosotros es doble orgullo, digamos, y con más ganas de subirnos al escenario de hacerla. Se suman Facundo y Natalia Tango también, y algunas cositas que fueron variando, como siempre nosotros estamos, siempre que terminan la función, analizando qué cosas se pueden agregar, qué cosas podemos hacer, siempre apuntar a los detalles y mejorar para que, nada, la obra siga mutando y siga siendo cada vez un poquito más linda, digamos. ¿Nombraste alguna modificación? Hablábamos fuera de micrófono, la incorporación de un ballet de tango para esa parte del espectáculo. Sí, es una pareja de tango que a través de Marcos fue convocada y nos va a acompañar, y después detalles de algún texto que puede cambiar, o en la participación de la música, algunos arreglos musicales, vestuarios, bueno, hay una serie de cosas, pero siempre apuntando, por más que alguien lo haya visto, yo sé que el espectáculo puede volver a movilizarlos otra vez, y a emocionarse al verlo por segunda vez, y sobre todo con este fin que presentamos, este fin solidario. Bueno, contame las entradas, porque en su momento se habían puesto en venta en el teatro, contame un poco dónde conseguirlas, los horarios. Está bien, en el teatro pueden conseguir las entradas, y si no, llamando a nuestros teléfonos, en el teatro también, donde está nuestro banner de presentación de la obra, y un cartelito que tiene los números de teléfonos, tanto de Marcos como mío, para que se puedan comunicar, y nosotros se la alcanzamos. Y el costo de la entrada es de 2.000 pesos. Y la entrada no son numeradas, sino por orden de llegada, y bueno, todo lo recaudado, absolutamente todo, va a ir destinado a esta gente. ¿Han tenido ensayo general? Digo, 20 y pico de personas, ponerse de acuerdo, digamos, para una obra que es, vamos a decir, amateur, ustedes no son profesionales del teatro, que están haciendo esta obra y solo se dedican a eso, es un poco complicado juntar 20 y pico de personas. Sí, pero bueno, nosotros, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, tratamos de trabajar con el mayor profesionalismo posible, y de hecho, cuando agarramos y juntamos a todos los artistas diciéndoles la posibilidad de hacer esta cuarta función, a quienes quiero, debo agradecerle, porque obviamente ellos hacen este trabajo en esta función estrictamente ad honore, lo entregan para que sea lo mayor, todo recaudado para SOE. Y ahí nomás nos pusimos a juntar, vimos la disponibilidad, es difícil a fin de año, porque todos estamos con cierre de talleres, con otro tipo de shows. Recuerden que, por ejemplo, en la Argentina está cuadrilla Malambo, que son los chicos de Junín, que nosotros tenemos tres funciones posteriores a esto también. Nosotros con Agus veníamos con el tema del precoquín, ahora estamos organizando también todo eso, porque nos toca el 5 de enero allá, pero ya nos hemos juntado. Si el sábado, a las 15 horas, ensayo general, gracias a la Dirección de Cultura por cedernos el espacio, porque vamos a poder hacer el ensayo general en el Teatro Constantino, y eso para nosotros es muy importante, ya una marcación, probar sonido y todo antes del miércoles, nada, es muy positivo. Bueno, la propuesta está hecha entonces, no sé si les queda algo más por decir, agradecer. No, simplemente convocar a toda la gente, Bragado es solidario y necesitamos de todos para que la sala pueda estar llena y de esa forma que lo que podemos aportar es realmente lo que aporta el público en sí y además de que puedan disfrutar de este espectáculo que nosotros hacemos con tanto cariño, sobre todo con entrega y pasión, como todas las cosas que hacemos, y que después nos puedan hacer una devolución de lo que les pareció para que nosotros de esa forma podamos ir mejorando o teniendo en cuenta aspectos que por ahí a veces a nosotros se nos pueden escapar. Así que gracias a la gente, sobre todo. Vamos a reiterar los números, en realidad no los dijimos, dijimos que estaban los números puestos, pero no dijimos los números. Denme los números de teléfono. 2342-5155-52. Bien, y el de Marcos es... 2346-56-9737. Perfecto, ahí están, después los vamos a reiterar para aquellos que no han podido tomar nota que puedan también hacer su compra de entradas, al menos su reserva telefónicamente. Gracias por haber venido un rato. No, gracias a vos por el espacio y siempre que podemos venir acá y tener difusión de este evento, así que los agradecidos somos nosotros. Gracias Guillermo, gracias Marcos por haber venido un rato. Miércoles 21 horas. Miércoles 20 de diciembre, 21 horas. Centro Cultural Florencio Constantino, Sala Mayor. La presentación de Argentinidad. ¡Gracias! ¡Gracias!